¡Hola chicos! Regresé con otra primera impresión y review y hoy estaré probando el polvo mineral de L'Oreal True Match. Me sorprendió muchísimo la promesa de este producto. Dice que dura hasta 16 horas de uso. Dice aquí, obtendrás hasta 16 horas de color fresco y duradero sin brotes grasosos. Y cuando leí eso me emocioné muchísimo porque tengo una zona T muy grasosa. Y parece que ese es el problema con todas las bases que he probado. Al parecer solo necesito un buen polvo translúcido. Este producto tiene un precio en la farmacia promedio de 13 dólares y no tiene una amplia selección de colores. Los tonos van de claro a medio y dice que puedes usarlo solo o como un polvo translúcido sobre tu base. Ahora estoy usando la base de Physician Pormula, la Spotless. Esta sí necesita un polvo translúcido así que este es el momento perfecto para probarlo. El tono que estoy usando hoy es Buff Beige. El empaque es lindo y simple y tiene 9 gramos de producto. Y se abre así. Me encanta que puedes ver el color claramente y en la parte de atrás tiene una esponja y un espejo de buen tamaño. Baje un poco las luces para que puedas ver el detalle. Normalmente usaría una brocha pero creo que esta vez usaré la esponja que viene aquí. No veo nada de brillo en lo absoluto en mi lado derecho. En mi lado izquierdo voy a aplicarlo con una brocha para polvo. Solo para ver si hay diferencia en la aplicación y si dura más. Porque personalmente me gusta más aplicar el polvo con una brocha. Veo que el lado malo de aplicarlo con una brocha es que se esparce por todos lados y está sobre mi mesa. Así que voy a aplicar el resto de mi maquillaje y regresaré. Parece que hizo su trabajo muy bien. Me gusta lo fácil que fue aplicar mi bronzer y el rubor. Se sintió suave y en las fotografías con Flash se ve natural. Son como las 11.45 por la mañana y regresaré en unas horas. Han pasado unas horas y son las 3 de la tarde. Tomé otra foto con Flash y parece que no hay señales de brillo o grasa. Y como puedes ver el polvo se ve genial en la luz natural. Tampoco hace que mi piel se sienta seca ni nada por el estilo. Así que hasta ahora estoy muy feliz y regresaré en unas cuantas horas. Es el final del día y son como las 11.15 de la noche. Así que no pasaron exactamente 16 horas. Más bien son como 11. Me miré en el espejo antes de subir y me veo y siento como un desastre grasoso. No estoy segura a qué se referían con 16 horas de uso. Tal vez cuando lo reaplicas se mantiene por 16 horas. No sé. No sé en qué punto me comencé a ver grasosas. Y solo quiero ver cómo se ve el retoque. Así que tengo una broncha para polvo. Después de retocarlo hizo un fantástico trabajo. Tomé una foto con Flash como prueba y mi piel se ve muy linda como nueva. Creo que también hizo un buen trabajo cubriendo la rojeza alrededor de mi nariz y el granito que se está formando en mi mentón. Y siento mucho decir que esto definitivamente no es un polvo que dure 16 horas. Aparte de la gran promesa de las 16 horas, me gusta como un polvo traslúcido de farmacia. Es un producto un poco costoso para farmacia, pero de nuevo es L'Oreal y es como una marca profesional en la farmacia. Por favor dime qué piensas de este producto, si lo probaste y cómo funcionó en los comentarios. Y qué video te gustaría ver la próxima. Hablaremos pronto. Bye.